Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Con mi botellita de ron salgo a parrandear Agarro mi cuatrico compay y me voy a gozar nada más Son para gozarlas estas Navidades Son para gozarlas estas Navidades Porque el año que viene se acaban los pesares El lucero está radiante Ya viene el amanecer El lucero está radiante Ya viene el amanecer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Agarro mi cuatrico y mi ron Y pasteles me voy a comer Son para gozarlas estas Navidades Ahí son para gozarlas estas Navidades Porque el año que viene se acaban los pesares Porque el año que viene se acaban los pesares Arbolito de Navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato Arbolito de Navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato El año pasado dijo Este año me casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía El año pasado dijo Este año me casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora la vida mía Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de Navidad Que me vas a dar Este es John Jabilasco DJ John Jabilasco DJ Este es John Jabilasco DJ Llegó la música de Colombia Para diciembre con mucho gusto Que me voy, que me voy Que yo vine conmigo no más Quiri, 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 quiri Caballito salto de mi saca Que me voy, que me voy Que yo vine conmigo no más Quiri, 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 quiri Caballito salto de mi saca Decirle al tamborilero Que me aligere los dones con lumba bella A la bella, bella y bella A la bella, bella y bella va Porque si tiene dos hijos Yo tengo dos corazones con lumba bella A la bella, bella y bella A la bella, bella y bella va Que me voy, que me voy Que yo vine conmigo no más Quiri, 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 quiri Caballito salto de mi saca Que me voy, que me voy Que yo vine conmigo no más John Jabilasco DJ Este es John Jabilasco DJ Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Faltan cinco palas doce El año va a terminar John Jabilasco DJ Te voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Faltan cinco palas doce El año va a terminar Te voy corriendo a mi casa Abrazar a mi mamá Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando Anunciando que el año viejo se va La alegría del año nuevo viene ya Los abrazos se confunden sin cesar Las campanas de la iglesia están sonando La alegría del año nuevo viene ya La alegría del año nuevo viene ya La alegría del año nuevo viene ya Gracias.